Como les decía en el bloque anterior, tenemos buenas noticias y por acá nos visitan unos amigos que nos vienen a dar excelentes noticias. Les vienen a contar, pongan mucha atención, si usted tiene una cosita y algo que le dice que a usted le gustaría estar en medios de comunicación, en radio, en televisión, bueno, miren, hoy les vienen a contar acerca de un gran casting que va a estar abierto, en este caso para la televisión. Y por acá se encuentra Milena Murillo que nos viene a comentar esta gran oportunidad para que usted tome papel y lápiz y se ponga listo, porque nos vienen a contar acerca de este gran casting. ¿Cómo están? Buenos días, amigos. Buenos días, Alan, un gusto saludarte, también un gusto saludar a todos los oyentes de Magia FM. Estoy aquí en compañía de Alex Zambula porque venimos a contarles, a darles buenas noticias, a contarles de lo que se viene. Próximamente pues abrimos espacio para los talentos hondureños y hablamos, para ser específicos, de la televisión. Hay una oportunidad grande para personas que sean talentosas frente a cámaras, extrovertidas, dinámicas, que les guste esto de los medios de comunicación, para que nos acompañen en el próximo casting que se va a realizar el día 10 y 11 de agosto. 10 y 11, o sea, el próximo viernes y sábado, ya ahorita y la otra semana chicos. O sea, les estamos dando una semana para que se preparen, se alisten con lo que les vamos a mencionar en un ratito, de cuáles son los requisitos para que pues se vayan, como dicen, con la mejor actitud y pues guapos para dar lo mejor. Por eso usted tiene que hacer pruebas antes para que cuando ya vaya el casting no se le agarren los nervios. Ponerse frente a un espejo con un cepillo de pelo y listo. Y ponerse listo allá. Otro de los requisitos es excelente presentación. Estamos pidiendo pues que se vayan muy guapos porque es televisión. Que sean dinámicos, con la mejor actitud, hombres y mujeres, hay espacio para ambos. Sí, hay para ambos. Vestuario casual, de esa forma pueden llegar y la edad promedio que estamos pidiendo es de 21 años a 35. ¿21 a 35? De 21 a 35 años. Pero, cabe recalcar que también le damos la opción a personas que tengan por ejemplo 36 años o 19 o 20 y quieran ir. Lo único que necesitamos es que sean mayores de edad. Claro. Porque es una cuestión laboral. Ok, la residencia sería en este caso en San Pedro Sula. Tienen que ser en San Pedro Sula personas que vivan aquí en el casco urbano. Y tienen que llevar fotografías y demos. Esto, cuando hablamos de demos, son videos de ellos presentando, no necesariamente con una cámara profesional. Puede ser con un buen teléfono. Ya ustedes pueden llevarnos ese video en una memoria USB, por ejemplo. Llevar fotografías de ustedes, un portafolio para así nosotros tener más información de los que están aplicando. Pero, si ustedes no los tienen, pues tampoco es como que no puedo llegar al casting porque no tengo demos y fotográficas. Pero, si les va a acomodar un plus, por así decirlo. Ok, pero tómalo en cuenta usted que nos está escuchando. Porque realmente, bueno, quien no se toma una selfie, quien no se hace un video selfie también. O sea, ya podemos tener la experiencia de poderlo hacer y de que usted lo pueda llevar, ¿no? En una USB, ¿no? ¿Cómo? Sí. Bueno. ¿O lo vas a tener ahí para que te lo manden? Si ustedes tienen los demos, los videos en una USB, perfecto. Así nosotros, pues, cuando ustedes lleguen al casting, los vamos a solicitar. Y, pues, no lo tienen, pues, no. Ahora, hablaste de algo muy importante que es, cuando mencionaba algo de mayoría de edad, es porque este casting no solo es para que quede como normalmente. Uno dice, no, queda en una base de datos y después le dicen que uno lo va a llamar de repente, no sé. Hablaste de algo laboral. Sí. O sea, el que quede de esto puede tener su trabajo. O sea, es una oportunidad para mejorar la calidad de vida. O sea, van a tener un trabajo, o sea, una persona que se le va a retribuir. Entonces, es importante que aprovechemos porque no es solamente cumplir mi sueño de estar frente a una cámara. Genial. De exponerme ante la gente, sino también tener un trabajo. Claro. Entonces, hay que aprovecharlo. Un ingreso, que importantísimo. Qué bonito, ¿verdad? A la gente que le apasiona. Exacto, que te paguen por algo que te guste hacer o algo que has soñado llegar a la televisión, mi amor. Había bien llegado a ese paso. Bueno, nunca se sabe, puede llegar a casting. ¿Verdad? Todo se puede. Alex Amular nos va a decir ahorita. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, nos va a contar ahorita cuáles son los días y las horas en las que va a hacer el casting. Para que ustedes anoten y no vayan a llegar antes, por favor, ni después, apunten bien las fechas. Así es, así como dicen, Alex, buenos días. Cuéntanos un poquito más. Primero que nada, gracias por la oportunidad y los radioescuchas que nos están escuchando. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de sus hogares. Pues no, solamente decirles que la fecha y la hora, así que apunten ahí. Va a ser el viernes y el 11 de agosto desde las 2. El viernes va a ser a las 2 p.m. Va a comenzar desde las 2 hasta las 8 p.m. Y el día sábado va a comenzar a las 9 a.m. A culminar hasta las 4 p.m. Así que para todos los que están interesados, pues están totalmente invitados para que ustedes se puedan presentar a este gran casting abierto. Y otra cosa, nos hemos hablado con referente a la dirección. Sería también importante en este caso, sí, dónde va a ser el casting. Así es. Realmente el lugar va a ser en el barrio, el Benken, en la cuarta calle, su oeste, donde antes era la librería Cuello. Correcto. No sé si se me permite decir. No importa. Ok, en donde era la librería Cuello, en la 9 avenida, frente a Pacasa, para ser más específico. Ahí va a haber un rótulo, un estante que diga, aquí se está realizando el casting, para que ustedes se puedan ubicar. Y si ustedes desean mayor información, pues anote aquí, que aquí en este momento le vamos a dar unos números telefónicos, para que usted también pueda llamar y pedir mayor información. Estamos en este momento ofreciendo los siguientes números. Anote ahí en casa. Es el 9430-6489. Repito, 9430-6489. El siguiente número es el 9435-1733. 9435-1736. 33. 33, perdón. Y pues si ustedes quieren mayor comunicación a través de las redes sociales, pues pueden hacerlo también a través de Facebook, ingresando a nuestra siguiente página, que se llama Comunicaciones TV HN. También están ahí, pues, los compañeros para contestarle cualquier duda y inquietud que ustedes tengan. Bueno, no hay forma de perderse. Ahí está la dirección, los teléfonos y las redes sociales para que usted tenga más información. Claro que bueno. Así es, así es. Entonces les hacemos una invitación. Yo sé que usted tal vez lo está pensando y dice, ay no, pero qué pena, o ay no será que me voy a quedar, tendré posibilidades. Todos los que lleguen van a tener oportunidades de quedarse. Depende de su actitud y de que cumplan con los requisitos, ¿verdad? Si ya tienen una semana, desde ya pueden ponerse con algún amigo, mira, grabanme un video, quiero ir a aplicar el casting o hacerme fotografías. Y irse bien guapos. Eso es todo lo que estamos pidiendo la dirección. Ya la mencionamos en Barrio el 20. Los esperamos el 10 y 11 de agosto. Por acá nos mencionan, disculpa que te interrumpa, acerca del vestuario que mencionabas algo. ¿Cómo alguien nos dicen por acá? Sí, ok. Bueno, el vestuario que se está solicitando es vestuario casual, pero recuerden, es para televisión. Entonces, en pocas palabras, váyanse bien presentables, bien guapos. Esa es su imagen, eso es lo que va a vender, como se dice. Entonces, tienen que ser imágenes. ¿Elocuencia, imagen? Sí, necesitamos dinamismo, personas extrovertidas que pues no le tengan miedo a la cámara. Ok, mira lo que van a decir, ni nada por el estilo. Así que, bueno, una última invitación de parte de ustedes, chicos, para todos nuestros oyentes. Yo sé que ese casting, mira lo que te decía ahí, verdad, esto está viral ya, ¿no? Esto ya, prepárense para ese fin de semana. Esperemos que mucho talento llegue, porque sé que en San Pedro de los Zetas hay mucho, pero mucho talento. Precisamente por eso abrimos las puertas para poder conocer esos talentos que todavía no se han descubierto. Y les invitamos nuevamente, ¿verdad? Ahí está la página de Facebook, por si tienen más preguntas, Comunicaciones TVHN. No pierda la oportunidad de ir al casting que se va a realizar el 10 y 11 de agosto para un nuevo canal de televisión que va a salir a nivel nacional. Oiganlo bien, así que, si usted quiere ser parte de ese staff, prepárense para este próximo fin de semana, este próximo viernes y sábado, ya ahorita, la otra semana, para que usted pueda tener esta gran oportunidad. De hecho, si tiene la oportunidad, usted solo tiene que mostrar su talento. Chicos, muchísimas gracias y bueno, éxitos en su nuevo proyecto, en este nuevo emprendimiento, en este nuevo canal de televisión que se viene con todos. Señoras y señores, seguimos con más acá en la hora de rock band.